Cuando busqué al Señor Nunca lo encontré Porque Él está en mí Desde antes de nacer Por más que busqué No lo podía ya Y apenas dejé De buscar a Dios Él me encontró Cuando busqué al Señor Nunca lo encontré Porque Él está en mí Desde antes de nacer Por más que busqué No lo podía ya Y apenas dejé De buscar a Dios Él me encontró Cuando busqué al Señor Nunca lo encontró Porque Él está en mí Desde antes de nacer Desde antes de nacer Por más que busqué No lo podía ya Y apenas dejé De buscar a Dios Él me encontró Él está en mí Él me encontró Él me encontró Él me encontró Él me Nestó Él me ha pasado